Una noche mientras la familia veía un torneo de golf, se va a la luz, lo que será la oportunidad perfecta para contar historias. Papá, ¿nos cuentas la historia de cuándo nací? Bueno, íbamos a casa cuando tuvo que dar a luz, volvimos al hospital y nació Meg, fin. Tengo una mejor. Y felizmente porque este será el inicio de la trilogía de Star Wars, que comienza con una nave de alianza rebelde a ser perseguida y abordada por tropas del imperio. Nos van a abordar por atrás. ¡Eso dijo ella! Y es que ahí se transportaba la princesa Leia, que con sus últimos minutos programa un mensaje para Obi-Wan Kenobi en Artudito, que está interpretado por Cleveland y Quagmire en el papel de Sir Tripio. Ahí ambos robots son lanzados al espacio, mientras en la nave hace su entrada Darth Vader, que captura a la princesa. ¡Por un demonio lo que faltaba! Ahí Darth Vader se reúne con sus hombres para discutir el potencial peligro de que los enemigos tengan un plano de su estrella a la muerte, y se entera que es 99.9% segura. Y es que existe un pequeño, pequeñito agujero en el que si disparan explotará toda la nave, algo muy conveniente para la trama. Por su parte, Artudito y Sir Tripio llegan a Tatooine, donde conocerán a Luke Skywalker, un joven huérfano que vive con sus tíos y que le gusta mirar el atardecer, sueña con Ursa en la alianza rebelde y pasa tiempo matando a Wompras. Dios, matas animales por diversión, es el primer indicador de un asesino en serie, loco. Hay dos soles y no hay mujeres, ¿qué diablos esperas que haga? Ahí revisa a Artudito y encuentra el mensaje para la princesa que estaba dirigido a Obi-Wan Kenobi, que justamente era un viejo conocido de sus tíos, pero que el robot no espera ni un día para que lo guíen, porque se va inmediatamente a mitad de la noche, obligando a nuestros panas a ir en su encuentro. Pup-Bip, dice que varias criaturas se acercan por el sureste. No dije eso, dije que no hay un paquete de mentolados en todo el planeta. Pero razón no le faltaba porque a poco sale un extraño que noquea a nuestro pana, felizmente en ese momento rescatado por el mismo Kenobi, el problema que está interpretado por el viejo pervertido de la serie que lo lleva a su casa, donde ve el mensaje solicitando ayuda. Y no lo tome personal, pero nos lo debe después del problema en que se metió en Alderaan. Y pagamos para que las familias de los niños no hablaran. Ahí la princesa le pide llevar los planos que descansan en la memoria del robot a Alderaan y entregarlos a su padre. Obi-Wan le dice a Luke que debe aprender a usar la fuerza para que lo acompañe. Obviamente el joven no sabe qué huevo significa todo eso. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es lo que le da su poder a los caballeros Jedi. Nos rodea y nos penetra. ¿Qué cosa? También le pide acompañarlo porque las tropas del imperio ya deben estar buscando a los robots, lo que despierta las alarmas en el joven porque podrían llegar hasta su casa, pero cuando llega, alertará a sus tíos. Ya es muy tarde, entonces Obi-Wan lo lleva hasta el puerto para encontrar una nave que los saque del planeta. Ahí conocerán a un contrabandista que acepta llevarlos donde quieran. Soy Han Solo, capitán del halcón milenario y el único actor cuya carrera no fue destruida por esta película. Es gracioso porque es cierto. En ese momento llega un emisario de Java a cobrar una deuda del contrabandista, pero no dura ni un minuto en la escena porque Han Solo lo manda a dormir. Entonces sale para preparar la nave y justo llegan los Stormtroopers que lo obligan a salir al caballazo, pero las tropas lo siguen en sus naves. Sí, pero no hiciste casi nada, solo te inclinaste lentamente a la izquierda y sé que no seguirán el paso. ¿A dónde se fue? Allá está, se inclinó lentamente a la izquierda. Entonces la pandilla salta al hiperespacio y logran escapar. Mientras tanto en la estrella de la muerte, Leia se reúne con Darth Vader que le muestra cómo destruye en Alderaan su planeta natal y al punto donde le había pedido a Obi-Wan llevar los planos. Felizmente no lo mandó directamente a los robots para allá, sino todo estaría perdido, ¿no? ¿Tú qué crees, perra? Por su parte, en la nave están entrenando a Luke para que aprenda a usar la fuerza hasta que llegan a Alderaan, o bueno, a lo que queda de él, lo bueno, llegan a donde estaba Alderaan. Por el contrario, encuentran a la estrella de la muerte que los absorbe a su interior. Muy bien, hagan lo que hago y sean muy discretos. De esa manera discreta llegan a pasar a las guardias y se dividen. Obi-Wan irá a apagar los rayos y nuestros panas por la princesa. Entonces llegan hasta la sala de control donde ven la ubicación de la princesa a quien sacan de su celda provocando que empiece a correr las balas, por lo que deben lanzarse a la basura para protegerse, pero eso las pelotas, porque la habitación comienza a cerrar las puertas para aplastar a nuestros héroes. Escúchanos, Artus, se mueren. ¿Qué hacemos? Solo podemos hacer una cosa. ¿Aún tienes la bolsita que te di? ¿Crees que el imperio vaya a caer, viejo? Y por accidente oprimen el botón que detiene todo ese despelote, salvando a nuestros panas y dándole la oportunidad a Han Solo de encontrar un sillón en buen estado que quiere para su nave, porque cuando ves algo que te guste, nada te puede detener, ni siquiera ser atacado por decenas de Stormtroopers. No lo entendería. Por su parte, Obi-Wan llega a la sable de controles de las armas, pero se encuentra con Darth Vader, y cuando sacan el sable vemos que la edad ya no lo deja estar firme, al menos hasta que no esté bien estimulado. ¡Obi-Wan! Y frente a sus ojos, su maestro es eliminado, así que no le queda nada más que huir con Solo colgado para que no se caiga el sillón. Ahí vemos que Luke está triste por la pérdida de su amigo, pero no tendrá mucho tiempo para eso porque aún no están a salvo, ya que han enviado unas naves a atacarlos. ¡Se vienen muy rápido! Y después de un trabajo en equipo y muchos rayos, nuestros panas logran derrotar esos cazas y dirigirse a la base de la alianza rebelde donde sacan los planos para atacar la estrella de la muerte. Entonces todas las tropas se preparan, una misión que le chupa un huevo a Han Solo, porque al Solo le iban a pagar para traerlos hasta aquí. Así que cuando Luke le dice, ¡Mira, boludo, quédate! ¡Lo manda a cagar! Pronto todas las naves de la alianza comienzan su ataque y son recibidos con toda la artillería del imperio y poco a poco van cayendo las naves dejando solo a nuestro protagonista. ¡Sí, soy yo! ¡Usa la fuerza! ¡Mételo a la fuerza! ¡Como te enseñé con unas marionetas! ¿Qué cosa? Entonces Luke continúa adelante, pero necesitará más que la fuerza y valor porque Darth Vader estaba que le respiraba la nuca. Felizmente llegan a su rescate. ¡Miego! ¡Yahuu! ¿Ves? ¿Ves qué cómodos estamos? ¿Ves para dispararle a todo? Esto le da la oportunidad a Luke de disparar en el único punto de la nave haciendo que ésta explote y dándole la victoria parcial a los rebeldes justo a tiempo para que vuelva a la luz en Casa Griffin. Por ello, no contarán nada hasta que se vuelva a ir la luz en la temporada 8 donde cuentan los sucesos del Imperio Contraataca que inicia con Luke investigando sobre un meteorito que cayó cerca de la base. Ahí será atacado por un monstruo en la nieve lo que hará que Han solo cambie su idea de irse del planeta para ir a buscar a su amigo que después de liberarse camina hasta desmayarse. Se ve que tienes frío. ¿Por qué no te doy un poco de leche bien calientita? ¿Qué cosa? Obi-Wan le dice que vaya al sistema Dagobah a buscar al maestro Yoda para que le enseñe a usar la fuerza. En ese momento llega Han solo al rescate de su amigo. Yoda. Sistema Dagobah. Mi lechita. Ahí el tonto donde desfallece el frío Luke es aprovechado para abrirlo y poder meter a Luke para mantenerlo caliente. Así ambos vuelven a la base donde solo la ardea que la princesa lo tendrá por un tiempo más aquí. ¿Qué presumido? Mentecato desaliñado. Vas a ordenar. No puedes usar esa palabra. Es sexista golpearte. Es más sexista no golpearte porque la línea es muy delgada. Por su parte, en la base del Imperio buscan encontrar a los rebeldes para eliminarlo del universo. Ahí encuentran una pista que los lleva al sistema HOT donde las tropas rebeldes alistan su ataque mientras otro grupo dirigido escapa del planeta. Siento que puedo solo contra todo el Imperio. Oigan todos. Dagobah dice que él puede solito. Sí. Oigan flota imperial. Ahora van a ver quién es su padre. Y como ese man no pudo solo, los soldados se alistan para una batalla en nieve contra los Atat donde logran tumbar uno. Sin embargo, ellos también logran hacer caer a la nave de Luke. Mientras tanto, dentro de la base, Han solo va por las llaves de su nave porque a pesar de decir que se iba, aún sigue con los rebeldes. Un mal momento porque el ejército del Imperio ya está sobre ellos. Por eso, deben alejarse en el halcón milenario. Qué bueno que la chica linda se fue. Ya voy a poder soltar mis dark gases. Pero el Imperio no se rendirá tan rápido porque los siguen por el espacio a través de un campo de asteroides. Vamos a terminar pulverizados aquí. Están cuatro de los cinco personajes principales en la nave. Estaremos bien. Y dicho y hecho, logran sobrevivir y llegar a un punto seguro mientras Luke recoge sus cosas y sale a navegar. Pero en lugar de ir al punto de encuentro, decide seguir las palabras que le dijo Obi-Wan. Y no me refiero a la lechecita, sino a buscar a Yoda para que le enseñe a usar la fuerza. ¿Y tú quién eres? ¿Qué es esa cosa verde tan fea? Pues no soy Yoda. Bueno, sí soy Yoda. Por su parte, cuando Darth Vader daba su descargo al emperador, este le da las órdenes que debe seguir con Luke. Necesito que lo encuentres y lo conviertas. ¿En serio? Creo que puedo hacerlo bisexual, pero gay será difícil. No, conviértelo al lado oscuro. Sí, a eso me... ¡Ah, de la fuerza! Pero lo que quería convertirse Luke era en un Jedi porque andaba entrenado con Yoda justo en ese momento, pasando por retos físicos y mentales hasta que siente que debe partir para ayudar a sus amigos. No puedes pelear con Vader. Solo un Jedi experimentado puede pelear con él. ¿Y por qué no vas tú? Sí, ya estás listo para Vader. A todo esto, las naves del imperio comienzan a bombardear el asteroide donde se refugiaban nuestros panas, donde Leia ve una criatura extraña. ¡Que hay algo afuera! ¿Dónde? ¡Afuera, en la cueva! ¡Ay, viejas locas! Siempre escuchan cosas. ¡Hay algo afuera! ¡Vamos a investigar! Y razón no le faltaba porque nuestros panas estaban en el interior de un monstruo del cual escapan por poquito que era interpretado por Meg. ¿Por qué nunca me tocan líneas en estas historias? ¡Cállate, Meg! El problema que cuando salen son vistos por el imperio. Lo bueno que Han hace maniobras evasivas y logra salir del radar para luego dirigirse con su amigo Landon. Lo malo es que detrás de ellos estaría el cazarrecompensas interpretado por el pollo gigante. Nuestros panas llegan a las puertas de la propiedad de Landon que recibe el equipo a quienes los pasea por las instalaciones e invita a ponerse cómodos y a comer sin imaginar que en ese cuarto estaba Darth Vader con sus hombres listos para capturar a los reales y llevar a Han Solo a una cámara de congelación donde lo harán carbonita. Encárgate de la princesa cuando no esté. ¿Encargarme? ¿Te refieres a...? No, ¿qué? No, fíjate que esté a salvo. Ah, sí, qué divertido. Después de eso nuestro héroe será sumergido en su prisión no sin antes regalarnos una de las mejores frases más chingonas de toda la saga. Te amo. Bueno, no era precisamente esa pero me conformo la cosa que Han Solo termina petrificado enseñando el trasero y es entregado a Boba Fett mientras los demás intentan rescatarlo pero por las huevas es. Lo lleven al palacio de Java. Aunque sabemos exactamente a dónde lo llevan rescatémoslo dentro de tres años. Todo esto deja como última esperanza a Luke que llega al territorio de Landon donde se encuentra con Darth Vader para comenzar una batalla entre ambos que no da trigua. Ay, daría mi mano derecha para que se terminara este día de una vez. Qué mala palabra elegiste. Y sus palabras fueron proféticas porque pierde una mano en batalla quedando vulnerable a que Darth Vader lo pueda voltear al lado oscuro. Obviamente Luke lo manda a cagar. No, yo... Espera ¿Les arruino la sorpresa? Listo. No, yo soy tu padre. Bueno, eso está bien pero no veo en qué afecta. Luke prefiere lanzárselo al vacío que aceptar la realidad y las condiciones de Vader y después de caer a una altura considerablemente mortal llega a quedar colgado y con la fuerza intenta llamar a Leia que por suerte poco antes logró escapar con la gentita y siente el llamado logrando rescatar a Luke para seguir teniendo aventura de la re parim pam pum. Cuídense mucho los dos que la fuerza los acompañe. Ahí va otra vez con su estupidez no estás en tu iglesia. Y esta historia vuelve a terminar justo cuando la luz regresa nuevamente y la familia no volverá a hablar del tema hasta que se vuelva a ir la luz en la siguiente temporada solo que los animadores ya están hasta los huevos de estas historias. Hacer al Jedi ¿verdad? Ah, y al mal paso darle prisa. Así comenzamos en la estación espacial del imperio donde llega Stwig como Darth Vader que se encuentra con un actor invitado de otra serie que le da las indicaciones sobre las remodelaciones de la nave para que no se repite el ataque de la primera estrella de la muerte. Una vez entraron por una trinchera y dispararon torpedos por un agujero. ¿Eh? Pues ahora no hay trinchera. Genial, ¿hay agujero? Sí. ¿Qué? Sí hay. Por su parte C-Triple y Artudito van a Tatooine en busca de Han Solo que permanecía como las decoraciones del salón de Java por ello ambos robots van con un mensaje de Luke que pedía liberar al contrabandista a cambio de los robots que mandó pero Java dice a la mierda me quedo con todo. Ya valió madres. Entonces llega Leia camuflada para liberar a Han que lleva tiempo encerrado en esa prisión de Carbonita. ¿Quién eres? Alguien que te ama. Oye, me estás sofocando necesito mi espacio. Pero por las huevas es porque todo es visto por Java y su gente que encierran en celdas a nuestros panas por ello debe venir el mismo Luke a solucionar el problema pero cae en una trampa donde está encerrado con el monstruo más aterrador de los adultos los cobradores de impuestos. Regla número uno del himbo no se admiten Jedi evasores de impuestos. La religión está en cierta de impuestos el Jedi no es una religión. Pero él logra superar esa prueba sin embargo es enmarrocado y llevado en barcos al desierto para ser lanzados a esas arenas plagadas de monstruos felizmente ya había un plan para liberarse y mandar a todos sus enemigos a cagar y ser alimento de esa bestia de arena y por poquito dejan a los amigos robóticos. Y una vez todos liberados Luke vuelve a ver ayuda que ya no estaba tan activo como antes y le deja solo dos mensajes uno que no será un Jedi hasta no vencer a Darth Vader y que tiene una hermana por ahí para terminar muriendo desapareciendo para unirse con la fuerza la pregunta importante es quién eres hermana y para esto Obi-Wan aparece para ayudarlo. ¿Tienes una hermana? ¿Hermana? ¿Quién es? ¿Esto quién rayos crees? ¿Quién es la única maldita mujer en la galaxia? ¡Leia! Y parece que los animadores se dieron cuenta de este detalle porque hicieron otro personaje femenino y obviamente Leia reaccionó con la madurez que algunas chicas tienen cuando llega una nueva al trabajo. ¿Viste? Es otra chica la única otra chica en la galaxia. Me cae mal. La mujer anuncia que es momento de atacar el imperio porque la nueva estrella de la muerte no está en operación y el emperador está dentro de esta. Ahí tendremos otro cameo de American Doctor. ¡Es una trampa! Entonces las tropas se preparan para atacar la estrella de la muerte mientras Darth Vader y el emperador se reúnen para discutir los últimos detalles de su plan para después de ganar. Haremos esa iniciación que me platicó, ¿verdad? Ah, sí. ¿En la que usted frota su pene en una ensalada y él se la come? Claro, tú te la comiste toda, ¿recuerdas? Ah, sí. En ese momento la nave de Luke y los demás se acercaba a la estrella de la muerte con unos códigos para pasar las naves del imperio y llegar hasta el planeta Endor. Un momento, Skywalker está en esa nave. ¿Puede sentirlo? No, ahí está. Al final, los códigos son aceptados y la tripulación logra pasar a Endor donde deben enfrentar a los Stormtroopers hasta terminar con todos los que vigilan esa área. Sin embargo, no serían los únicos en ese planeta porque aparecen unos ositos tiernos que son los Ewoks que capturan a nuestros pana pero no a todos porque se rinden antes sin tripio mientras los otros estaban por ser cosidos hasta que con unas palabras del robot logran ser perdonados y justo en ese momento también aparece Leia que había hecho contacto con uno de estos Ewoks en la selva hace un rato. ¿Usan lanzas hechas de ramas y piedras afiladas pero entienden los detalles más finos de la cosmetología? Sí, ya sé, no es tan buena como el imperio. Esa noche Luke le confiesa a Leia que piensa que es un hermano y ya le dice que lo sabía. Sin embargo, igual lo besó antes aunque en estos capítulos no lo vimos porque ellos son madre e hijo lo que hubiera sido aún más turbio. ¿Por qué me excita tanto? Entonces Luke se entrega a las tropas del imperio porque él no quiere destruir a Darth Vader sino pasarlo al lado de la luz porque ha sentido bondad dentro de él por ello comienza a pasar tiempo juntos y presentan frente al emperador que le dice que lo obligará a pasar al lado oscuro luego que su otro despierta al ver cómo sus amigos se conducen a una trampa. ¿No ves enemigas por el sector 47? ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¿Y de quién es el gato? Por su parte Han Solo y los demás son capturados por los Stormtroopers pero no contaban con la alianza con los Ewoks que comienzan a atacar con sus rústicos armamentos Poco a poco los Ewoks y rebeldes comienzan a ganar terreno en tierra mientras nuestros protagonistas están en las puertas de la nave intentando entrar hasta que son abordados Mientras tanto en el espacio las naves rebeldes comienzan a caer y toda esta guerra no mueve un pelo a Luke hasta que el emperador comienza a criticar a Seth Green el actor que le da la voz en inglés a Chris Luke y da inicio a una pelea entre Vader y el joven Giri ¿Qué? Ahí Luke se niega a continuar peleando pero cuando le tocan la mediocre carrera de Seth Green otra vez vuelve a despertar su odio a tal punto que logra cortarle la mano a su padre pero cuando estaba por quitarle la vida a Vader Luke se niega por lo que ya no le sirve al emperador y en un minuto de lucidez Vader decía ayudar a su hijo lanzando al emperador al vacío para de esa manera firmar su paso al lado de la luz pero con pocas fuerzas para continuar por ello le pide un último deseo a su hijo por su parte afuera las naves se apegaban del plan y se introducen en la estrella de la muerte para disparar a la fuente de poder lo que consiguen exitosamente derrotando al imperio de una vez por todas así el universo celebra la victoria y la libertad que consiguieron en un festín donde reúnen a todos los personajes que participaron e incluso a los que ya dejaron de existir en este mundo terrenal gracias por ver este video y no me quiero sin antes mandarle un saludo a Ángel Iquide a Brian Cáceres a Flippyby500 a John Ortiz a Martín FHN a Ray Scott a Rodrigo Jaime a Tadeo Figaroa a Dajo Kyoku y a Valentín Peralta que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau ¡Gracias por ver el video! Gracias.